Volverán cada instante, cada lugar La Escuela Secundaria Nº 77 ya tiene su nuevo edificio. Charlamos con la directora Andrea Gustoni, quien nos contó qué significa este avance para la comunidad educativa y cuáles son las prestaciones de este establecimiento. Cada ciudad y su nombre, cada sombra, cada luz Nosotros surgimos en el 2005 de la EGB 63. Al surgir la Escuela Secundaria Básica, los chicos llegaban a tercer año del secundario y no tenían las posibilidades si eran o ir hasta Olmos o o ir a la media 13, que es en el casco urbano. Nosotros veíamos que de la cantidad de chicos o de la matrícula que alcanzaba el tercer año, muchos dejaban y no terminaban lo que era en ese momento el ciclo superior. El problema que teníamos en ese momento, que fue para el año 2010, es que en la escuela no había posibilidades de tener otro espacio en donde poder conformar o crear ese cuarto año. Los responsables del Centro Integral Comunitario, que funciona en 158 y 46, nos prestaron las instalaciones y pudimos crear un cuarto año. Al año siguiente pudimos crear un quinto y el otro año un sexto. Todo eso gracias a un compromiso del Gobierno Nacional, conjuntamente con la Municipalidad que administra los Centros Comunitarios, de prestarnos esos espacios. Si bien nosotros ahí teníamos un lugar donde los chicos puedan cursar, el compromiso de las autoridades del Centro Comunitario era que en algún momento se cree una escuela, porque obviamente que un lugar donde funciona un centro de salud y otras actividades barriales no es lo mismo que una escuela. Conjuntamente en ese momento se dio que en las proximidades sobre 155, pegado a lo que es el jardín, había durante muchos años funcionó un hogar de menores. Con la nueva ley el hogar de menores dejó de funcionar, el barrio se empieza a movilizar frente a eso, el Ministerio de Seguridad cedió ese predio al Ministerio de Educación y se empezó a analizar la posibilidad de comenzar la obra de una escuela secundaria. La obra salió a licitación, hace dos años más o menos empezaron las obras y bueno, la promesa era tener una escuela secundaria que venía a cubrir las necesidades de que los chicos, desde 31 y 44 hasta 197, no tenían una escuela secundaria y eso es causa de deserción. El edificio cuenta con seis aulas, biblioteca, salón de usos múltiples o gimnasio que tiene hasta calefacción, dos patios, un laboratorio muy completo, varias dependencias como secretaría, dirección, sala de centro de estudiantes, sala para gabinete psicopedagógico, sala de preceptores, sala de profesores, todo lo que tiene una escuela de primer mundo, podemos decir. ¡Gracias!